...para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Quería hacer esta moción de privilegio por una cuestión muy grave que está sucediendo en la provincia de Mendoza, donde en el día de mañana, en un trámite totalmente exprés, la legislatura va a tratar una ley que tira abajo la ley 7722, que es una ley, Presidente, que impide el uso de sustancias tóxicas en la minería, como el cianuro, el ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas. Es muy grave porque ya hay amenazas de represión, el otro día hubo una situación muy tensa también, no es la primera vez que quienes se movilizan por distintos reclamos en Mendoza sufren represión. Y lo más grave es que esto, Presidente, se hace mientras acá vamos a votar, en esta ley se va a votar la baja de retenciones a las mineras. El secretario de minería, un hombre de la Barritbol, está llevando adelante esta política que no es más que una política de saqueo y contaminación. Por eso, Presidente, en mi caso personal, que he participado de esas movilizaciones que conquistaron la ley 7722, me siento muy afectado y muy agraviado como todo el pueblo de Mendoza, porque en Mendoza, Presidente, el agua es un recurso escaso. Ya tenemos la experiencia de San Juan, donde la Barritbol ha contaminado los ríos de esa provincia. Y esto no solamente sucede en la provincia de Mendoza, también en la provincia de Chubut. Y hay un importante movimiento que se está desarrollando en defensa del medio ambiente, en contra de la minería contaminante, y es gravísimo lo que está sucediendo con este pacto entre el Gobernador Rodolfo Suárez de la UCR y el Presidente Alberto Fernández, que lo hemos escuchado hablar muy claramente, como si ya se hubiese votado esta ley en la provincia de Mendoza, diciendo que había conseguido que se avanzara con la minería. Insisto, eso significa pasar por encima de la ley 7722 que se conquistó con la movilización popular, Presidente. Por eso, y como millones de jóvenes en todo el mundo que se movilizan en defensa del medio ambiente, estoy con el pueblo de Mendoza que está reclamando y defendiendo la 7722. Y exijo, Presidente, que no se avance con este atropello que va a afectar el agua de toda la provincia de Mendoza. Y quiero decir, Presidente, que vamos a estar acompañando esas movilizaciones con nuestros legisladores que están dando la pelea en la provincia de Mendoza, para que no se avance con esta ley. Vamos a estar en las calles, en Mendoza, en Chubut, y en todos los lugares donde se pretenda avanzar con este pacto de saqueo y contaminación. Muchas gracias. Gracias, Diputado. La cuestión será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.